Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien, bueno este día les vengo compartiendo dos mods de Octa 5 para su Octa San Andreas. Bueno, el primero es el de esconderse detrás de las paredes como Octa 5. El otro es de morir al estilo Octa 5. Bueno como siempre la instalación en un blog de notas. Sin nada más que decir los dejo con el video de muestra. ¡Suscríbete al canal! Bueno eso es todo, no olvides suscribirte y darle like, para tener más videos, en mi canal hay más mobs, Tom Escudero les dice hasta la próxima.